Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis aquí, Desti de nuevo Y bien, vamos a empezar con 4Letra Simulator Freight Drive Station Vale, tenemos que descargar el camión Ok, vale, pues ahora lo que tenemos que tener es paciencia Y estar así Vale, 3, tenemos que esperar A si viene el tren o viene el camión para hacer las cargas y descargas Oh, genial, parece que viene el tren Como ya hemos visto muchas veces descargas de camiones Había pensado, pues vamos a hacer descarga de tren Oh, que bien, y tenemos todo aquí Vale, cuidado Bien Claro, esto es para ver la descarga de tren Porque ya que hemos visto las descargas de camiones Y que en esta misión nos puede tocar ambas cosas Vamos a hacer la descarga de trenes Que es un poquito más Larga, creo Creo que es un poco más larga Vale Vale, ojo, ojo, ojo Ojo Al palo No, 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 aquí palos ninguno Si, es un poco más larga esta misión Porque si tienes que descargar desde el camión Uy, cuidado Lo tienes más fácil Pero si tienes que descargar directamente desde el tren Vamos a dar unos viajes muy largos Pero bueno Para eso estamos aquí Para ver Hay texturas Algunas texturas parecen de papel Pero bueno Para ser de 2009 el juego está bien hecho Gracias por ver el video ¡Olé! Eh... Istre el carro Bueno, aquí tenemos el otro ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué, Antonio? ¿Cómo va la vida? Pues... Pues aquí, muy bien, aquí esperando Pues la verdad es que somos los dos hombres invisibles Anda, vuelve al trabajo Pero es que este Antonio es gilipollas Venga Cuidado 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 ¡Olé! ¡Olé y olé! ¿Podré bajar por aquí? Ah, no, no, que tengo una valla Falsa arma ¿Qué coño? Voy a... Voy a usar la otra que la tengo más de esto ¡Hombre! Vale, pues voy a hacer una cosa más fácil todavía Va a ir más rápido ¡Uf! Voy a coger Voy a dejar... Voy a coger una Y voy a usar la otra Para dejarla aquí Así doy dos viajes De golpe Ahora yo cojo es Ahora voy a acercarme aquí Vale, ya la uso la tres La dejo directamente allí Y doy dos viajes ¿No? Más fácil, más rápido Pues si tengo que ir de una en una ¡Hombre! Así ya tengo esta montada Venga ¡Uf! Cuidado que la lío Venga Claro, porque si tenemos que usar las dos para descargar Vamos más rápido, ¿no? Ya que tengo que dar más viajes ¿Ves? Dejo esta aquí ¿Ves? Esta se queda aquí Y llevo yo la otra Y así voy todo el rato Y doy dos viajes directos Y gasto viaje Y gasolina también Que el jefe no se queje A ver cómo está la batería Vale, la batería está bien Vale, la batería está bien Está en este lado Vale, ya la cojo esta Que ya la tengo aquí Y venga Cuidado 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 Vamos así alternando un poco Vamos así alternando un poco Cuidado 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 Ojo Ojo ¿Qué pasa, Antonio? Venga Pégale, hombre Desde luego Dale Y esta ya la dejo por aquí al fondo Qué cómodo Qué cómodo es esto, eh O sea, llevar las dos a la vez Una vuelta de transporte y fuera Venga Cuidado Ojo 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 Venga Venga Andale, andale Venga Dejamos la siguiente Venga Ole Como me encanta este cielo Todo falso Que no se mueve Pero bueno Mola Le da el rollo este Así Trabajando Esto tiene que ser pinta de trabajar Así por la mañana Esto tiene que ser el típico trabajo de la mañana Venga Hay que descargar el tren A la... Bueno, esto puede ser las Siete, las ocho Perfectamente Y las nueve también Depende de dónde Porque este sitio no sé dónde es Este puede ser Si tuviera que ser un país Buah Ni idea Puede ser cualquier lado Anda que no Hay fábrica de esta por todos lados Cargar, cargar y descargar Cuidado Cuidado Voy, la ha dejado un poco al filo Pero no pasa nada Luego le digo casi otro Cuántas quedan Vale Venga Venga Que el tren Se va a ir Vale Cogemos la otra Qué lástima Que no puede ir cargando las dos a la vez Ahí Voy pulsando todo el rato Con cambio de cámara Para movernos Vale Siempre dejar el freno de mano Y las palas al suelo Desde luego Nunca hagáis caso a ese Aunque sea yo Da igual Hay que dejar las palas Que esto se lo juego Aquí puedes fallar No pasa nada Si te cargas el paleo Estrellas el coche O rompes el coche De tu jefe O matas a tu jefe Cosas que pueden pasar No sé Si te da el chip GTA Dices venga Así que venga Son juegos Hay que diferenciar muy bien Los juegos de la realidad Nunca hagas lo que hacen En los juegos Olé Siete Vale Vale Venga Vale Dejaré este ahí Y ya será el último Madre mía Quince minutos Pero que conste Que en parte Es tiempo De De culpa De que O sea Porque es el tren Porque la Yo he hecho las dos misiones Y he preferido dejar esta Porque si tengo que Porque la misión de los camiones Ya hemos descargado En el primer episodio Como es descargar camiones Todo el rato Y aquí en esta misión Es o te sale el tren O te sale el camión Yo he dicho Bueno pues vamos a Descargar el tren Directamente Que no lo habéis visto Y así lo podéis ver También como es Que se tarda más Si se tarda más Pero merece la pena Venga Sé que los episodios Estos hacen un poco largos Pero es por meter Tres misiones Y obviamente Pues dura a tiempo Pero bueno Si queréis jugar al juego O sois libres de probarlo Ya habéis visto Lo que te puede durar A ver El primer episodio Duró bastante El tutorial Si que duró menos El tutorial duró Prácticamente nada Sobre todo Porque la primera vez Que lo probé Dije hostias Pero ya había probado Este juego ya varias veces Y me hacía ilusión Lo probé la primera vez Y dije venga Vamos a grabarlo Ahí va Vale Y van a finalizar Yo dejamos ese ahí Ahora vamos a Evitar liarla Porque normalmente Las posibilidades De que cuando todo Te vaya bien Vaya si la lies Es muy alta Si el tren está hueco Esto no está hueco Vale El tren se va Ya lo veis Venga Adiós No puedes tirarle esto A la vía A ver Poder puedes Pero como que no te deja ver más Te sale el cartel De ya lo has liado Despedido Venga Venga No te voy a dejar más Reto y todo Congratulations Bien perfecto Pues vamonos a Número 2 Bien Hurry up Date prisa Bien Temporalmente Parece que todo Ya parado Y tenemos que Moverlo al revés Transporta Transporta De los camiones A las Móvalos Palettes En media hora Perfecto Usa Los dos Todo en dos Emisión Bien pues Vamos a ello Bien pues Vamos a empezar Vale Tenemos aquí Ambas máquinas Tenemos que esperar Que lleguen los camiones O que llegue el tren Llega Vale Llega el tren Aquí en esta misión Es totalmente al revés Lo que hay que hacer Es cargar Todos los objetos Vale Tenemos aquí Los dos Las dos Carretillas Así que Vamos a ello Mira Esta que ya Que está aquí Dentro La dejaremos Vamos aquí Y bien La dejaremos La dejaremos Pues venga, vamos a por el primero Objetivo de la misión Cargar el tren o camión En este caso hay que cargar el tren Con los respectivos palés Así que vamos a ello Y manos a la obra Ante lo cual, esta es la quinta misión Esta es la quinta misión Y estamos en el segundo episodio En la que tenemos que hacer lo mismo que tenemos en el almacén Pero en la estación, con lo cual tenemos que cargar Estos ocho, así que venga, vamos a cargarlos Cuanto antes Y bueno, también voy a aprovechar para hablar ahora mismo De las cosas del canal Aprovecharé esta misión mientras voy cargando aquí las cosas Bien Van a haber cambios en esta temporada En la temporada deportiva Redespo Como los que sepan, Redespo es una serie La cual hago yo con mis dos compañeros En la cual comentamos videojuegos deportivos En la cual comentamos videojuegos deportivos Haciendo Buscando la Subir más Vale, esta no me deja Ahora cogemos la otra En la cual deja O sea, en la cual deja En la cual nosotros comentamos los videojuegos deportivos Y uno de terror Para dar más ambiente Ya no solo deporte Vale, en la primera temporada Trajimos todo FIFA 13 En la segunda temporada hemos traído Todo FIFA 14 Bueno, y trajimos Bueno, en la primera temporada trajimos la Champions League Con el Pro 2013 Y este año hemos traído Hemos traído, pues nada Hemos traído muy buenas cosas Hemos traído el Mundial de Clubs La Liga BBVA La Copa Air Sports Que es Torneo Nuestro Es Torneo Nuestro Solo lo vais a ver aquí Y Vamos a ver Ya estamos preparando la Air Sports De este año Vamos a tener todos los años Air Sports Si es posible Vale, a ver si me deja Sin liarla Vale, entonces Este año No sabemos Que es lo que vamos a hacer A ver En principio tenemos una temporada así preparada Que por ahora no vamos a decir Que vamos a tener Solo que la Air Sports Si que está confirmada Dentro de lo que vamos a tener Entonces, bueno La gracia era traer el FIFA 15 De Play 3 Pero como ya sabéis Desde lo que pasó Con el Tomb Raider Que digamos que se jodió todo El proceso de grabación Digamos que se jodió Y entonces Desde que se jodió El método para grabar No he tenido manera De encontrar juegos de Play 3 Para grabar Así que los Los así que estoy grabando Como veis Son de PC Que esto por lo menos Es un poco de salida Ahora que por lo menos He conseguido Encontrar la manera De grabar juegos de PC Para traer un poco más De variedad Y de otras consolas Bueno, también como habéis visto Tengo pensadas Nuevas cosas Nuevas series Entre ellas La de Monster Hunter Portada del Tercero La cual Yo dije que iba a subir La guía de aguas termales Y bebidas Vale, pues ha llegado ese momento De subir las aguas termales De las cuales Ya se están grabando Y vosotros las veréis pronto Entre septiembre y octubre Estas series las iréis viendo Poco a poco Y espero que os gusten Y os sirvan Yo voy con los sets Mejorados Lo más que puedo Y esto es Poco a poco Vale Entonces Juego terrorífico ¿Qué juego terrorífico vamos a traer? Por ahora estamos pensando Porque hay varios Puede ser A ver Podemos tener Stranger Silent Hill Shader Memories Y algunos más Eso ya depende Es ver Y se verá Lo que también voy a intentar hacer Son juegos cortos Voy a intentar jugar a juegos cortos Por ejemplo El simulador este que estáis viendo aquí Vale, sí El simulador este que estáis viendo aquí Pues nada Habéis visto Son tres episodios O sea El tutorial Que dura muy poco Y El Es el más corto Acabo de ver La gracia es buscar Seres cortas Por ejemplo La guía de las aguas termales No va a ser una serie especialmente corta Porque son 20 episodios Son 20 misiones En cambio las aguas termales Las aguas termales Yo pensaba que eran 5 Resulta que son 7 Pero bueno No pasa nada Dos misiones de más Tampoco es tanto Los desafíos Cuando Vuelva a grabar The Play 3 Que espero que sea pronto Lo primero que se verá O sea Para saber que funciona Lo primero que vais a ver Es el capítulo final De Tomb Raider El cual Tengo muchas ganas O sea Que me voy para el lado Me voy para el lado El Tomb Raider es un juego Que tengo muchas ganas de acabar Y me quedé con las ganas O sea No acabo el final Porque quiero verlo con vosotros Y Me he quedado con Muchísima intriga Sobre todo el final Y sé que cuando vaya a grabar el final Que yo lo que hago Es grabarlo directamente Grabar el final No quiero tener el Tomb Raider así Es una serie que no he podido acabar El coso virtual Como habéis visto También está acabado Habéis visto hace Si lo habéis visto hace poco O hace mucho Están todos los enfrentamientos El Kingdom Hearts Ultimate Challenge Geeks va en progreso El próximo desafío Al que nos enfrentaremos Era el de Polvoroso Que es con el Dash Flyer Pero más chungo todavía Entonces Es tiempo Paciencia Y ya nos iremos enfrentando A jefes cada vez más peligrosos Y me gustaría dejar para el final Pues el Lingering Sentiment O sea el La armadura del Terra Que me parece que De los más fuertes que tengo Es ese A ver si poco a poco Derrotando a todos los jefes Más fuertes De la saga No creo que sea el primer simulador Que traiga A ver Este simulador para mi Ha sido entretenido Aparte de aprender cosas De la profesión Y por si te quieres sacar el carnet Que te lo puedes sacar Perfectamente Hay carnet simples Que duran días Y otros que duran meses Pero Te van a dar el carnet Los dos carnet te van a valer lo mismo La única diferencia es La experiencia práctica Y yo sinceramente Yo prefiero hacer más experiencia práctica Porque Esto en dos días No lo aprendes a manejar Eso está claro Es igual que el juego En dos días no aprendes a manejar este juego Estoy manejándolo una y otra vez Si te estás dos tardes enteras manejándolo A lo mejor le pillas el truco Pero esto La gracia es probarlo meses Para que tengas la práctica ¿Dónde está el palet? Que lo tengo aquí encima La de no circular con las cargas Bueno Aparte de las guías de Monster Hunter Y tal También pueden haber Puedo traer los minis De PSP Que son estos juegos así Pecañitos Que valen poco Valen muy poco También ¿Qué más juegos podré traer? Es que hay muchas cosas Que puedo traer Y Quiero acabar las series Antes de empezar otras Obviamente no quiero dejar las series a medias Entonces las series que tienen que acabar Aparte de Bueno Si habéis visto la de los trajes desbloqueables Las cuales Uno de los que pueden salir más adelante Sería el Parasite B O otro God of War El God of War tenemos para rato Vale El God of War Ascension Está ya Prácticamente acabado Solo falta que vayáis viendo ¿Qué más juegos puedo traer? ¿Puedo traer la guía del God of Esparta En En modo Dios? Me parece que sí Que es el modo Dios Porque la del Chainsaw Colimpo La traje en modo espartano Porque no tenía la partida Entonces al no tener la partida Tuve que volverlo a empezar Y digo Venga Pues vamos a empezar Y luego pues nada Venga Traemos Ya que tengo la partida Pues empezamos el juego Pero Sin nada ¿Qué más? Aparte de los simuladores Y de otros juegos También puedo traer juegos Por ejemplo De otros tipos Porque De la temporada deportiva Que tenemos este año pensada Es traer Un torneo De un juego diferente Entre ellos Va a estar el FIFA ¿Qué pasa? Que no Hostia Que cosa más rara No gira Ahora Se me ha quedado todo loco Porque digo Coño No gira Vale Si tardamos más Con este método Lo sé Tardamos más Pero Venga Vale ¿Qué más juegos de terror Puedo mostrar? A ver La serie de Silent Hiller He de admitir Que tuvo más éxito Del que esperaba A la gente le gustó Sobre todo Porque Le quitamos bastante terror Y le metimos mucha gracia Una serie que En verdad Nos encantó jugar Y eso que Hubo bastante cambio Porque Normalmente Para según que juegos Uno cagón Que verdad Los sustos Uno se los lleva Y si no estás acostumbrado O sea Es el De los primeros juegos Que sirve al horror Que jugaba Aunque Verdad Vance Pasa que Mientras estaba grabando El Orisnis Yo estaba jugando Otros juegos Como el día de Space Entonces Gracias a esto Pues obviamente Uno se acostumbra Ya a los sustos Sobre todo Si te sabes De donde te salen Los enemigos Ya Vas como con el cuerpo Más preparado No es lo mismo Que ir a un sitio Y te dejen Es como la demo Esta que vi Del Del nuevo Silent Madre mía Que la vi en el canal De Omar Y dije Hostia puta Madre mía Verdad caga Vale Así que venga Vale Esta que está aquí Si que la podemos coger Porque esta solo podemos coger Las que están aquí abajo Uy Casi entro Alonso Clavao Ah pues este modelo Es diferente Este solo sirve Para bajas alturas Vale Vale Pues venga Vamos A por la sexta Que ya la tendremos aquí Claro Este año La temporada deportiva Va a ser diferente La del 2015 Va a ser diferente Vamos a traer un poco Más deportes Variar Más cosas Poco a poco Es ir variando Más que nada Porque Si traemos solo FIFA O solo Pro Claro La gente A ver Yo sé que A algunos les gustará Esto que le traigamos Que traigamos los partidos Porque cada partido es único No hay partidos que sean iguales Pero Nosotros vamos a ello Vamos a dar lo mejor De nosotros Vale Ahora según si esta está abajo O la otra Coge la alta Vale Vale Si Esta está baja La dejamos aquí Lleamos la otra Y vamos más rápido Si Esta ya la podemos usar Por el otro momento Vale Entonces Que decir Con esta misión Y la que viene después Finalizaremos este simulador Una serie más Una serie más Que tendremos completada La del Birbeslip Ya está comentada He visto gente Que me ha comentado Cosas del Minijuego de los helados Que es difícil de cojones Me han dicho así Textualmente Y en verdad Si es difícil No es fácil El nivel de los helados Es Tener paciencia Y sobre todo Es Es como jugar un Guitar Hero Aprenderte El ritmo Porque pasarte las canciones En experto tela Para conseguir el 100% Porque yo para enseñar Los 100% De los juegos Que hice Tuve que Tuve que hacerlo O sea Tuve que pasarme los Para enseñar los 100% Del Terra Aqua Y Ventus En Experto Y en Master Mode Y bueno Y los jefes que hemos traído ahora Que han sido en dificultad Critical Han sido bastante bien Aparte de derrotar a He derrotado A todos los jefes Del Del Birby Sleep Y bueno Y voy a derrotar a los más Porque vale Entonces voy a aprovechar Para los que no sepan Lo que es la serie Kingdom Hearts Ultimate Challenge X Vale En esta serie Mi objetivo es Cada juego Tiene como unos jefes Que son particularmente difíciles Vamos Que te revientan En nada Entonces mi intención es Vencerlos A todos Entonces que pasa Que el El Birby Sleep Tiene al Al Noher La reminiscencia de Vanitas Y al A ¿Quién más tenía? O sea Tiene a la reminiscencia de Vanitas Al Sí Al desconocido Al Noher Que se Buah Bueno a ver ¿Te bajas o qué? Ahora Tanto el Noher Como A ver El Noher Y la reminiscencia Y el desconocido A ver Yo no sé si Si los he derrotado En posible récord Más que nada Porque costó bastante El Noher No es un enemigo Al que puedas vencer fácilmente Y menos en rapidez Más que nada Pero el miedo era Que tenía prisa por derrotarlo Más que nada Porque este jefe Rillenta en nada Este jefe Revienta mucho Claro Kingdom Hearts Para mí es Me parece que es la serie Que más longeva he tenido La serie que más longeva he tenido Me parece que la he tenido O sea la he tenido Desde el principio del canal Antes de que tuviera el partner Y me parece Y ha acabado recientemente Ha acabado recientemente Me parece que esta serie Ha sido súper longeva No sé si ha durado dos años En verdad Porque a ver El modo historia Terra El modo historia Aqua El modo historia Ventus Luego ¿Qué más? El last episode Los 100% De los personajes El coso virtual Y dentro del coso virtual Los jefes extra Como los únicos jefes Que eran ajenos al coso virtual En la reminiscencia El desconocido Y el Y el Red Ice Bueno el Red Ice Venía dentro del Tercer capítulo Del last episode Venga Suelta Vale Perfecto Pues vamos a la última misión Bien Pues vamos con Clear Up The Mesh O sea Tenemos la última misión Y vamos a conseguirla Bien Pues vamos a empezar Con El final De 4 League Track Simulator No le tenemos que hacer La misión Aquí tenemos que hacer Lo que hicimos la otra vez Pero al revés Vamos a ordenar Todo Y finalizaremos el juego Lo que hicimos la otra vez 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 Venga. Aquí está. Bueno, se ha quedado un poco inclinado, pero bueno. Vamos a por la última, la tercera. Bien, venga. Vamos a por la tercera. La carga siempre tiene que estar baja. Para que no vuelque. Venga. 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 Vale. Siguiente. Vale. Vale. Esta está a baja altura. Vale. Lo tenemos. Vamos. Vamos. Venga. 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 vale, clavado elevamos y dejamos esta aquí bueno, como estáis viendo el simulador de carretillas se compone de dos lugares en las cuales echamos para atrás, echamos para atrás echamos para atrás vale, ya lo tocan abajo como veis, el simulador de carretillas se compone de tres misiones diferentes descargar, cargar y organizar no son misiones así muy difíciles solo es tener práctica, yo pensaba que cuando yo la primera vez que jugué a esto pensaba que iban a ser muy chungas digo, ya verás, me van a hacer circuitos y cosas así no, el único circuito que tienes es el del el único circuito que hay es el tutorial que es con conos y tal pero obviamente en el trabajo no tienes que hacer esto no hay que hacer, obviamente tú no vas a poder tener el trabajo de circuitos ni carreras de carretillas ni se suba la gente en el cargamento para equilibrar peso obviamente esas cosas no vale ¿dónde está? hostia, si está aquí hostia, si está aquí para ponerla en el estante de al lado vale, ha estado bastante bien vale la número 7 está aquí al lado llevamos vale, 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 vale cuidado vale, vamos a ver desde este punto como se deja y vale y vale y para finalizar la octava la octava y final del juego y bueno qué decir ya que estamos haciendo la última espero que os haya que está aquí espero que os haya gustado este juego que a ver, no sé si sabéis si lo habéis divertido con él pero seguro que habréis aprendido bastantes cosas de este oficio y que manejar una carretilla también mola lo suyo sobre todo para aprender a conducir hacerte la idea si quieres manejar un vehículo maneja algo tipo este pequeñito así que bueno no creo que sea el primer ni último simulador sé que el primero va a ser pero sé que no va a ser el último así que yo espero que disfrutéis y tengamos más simuladores más simuladores que yo vea quién sabe cuál sería el próximo que suba pero el de carretilla del 2009 ya lo hemos acabado así que espero que os haya gustado y vamos a despedirnos dejándolo todo bien muy buenas hasta la próxima y vamos a despedirnos y vamos a despedirnos y vamos a despedirnos y vamos a despedirnos Gracias.